En esta edición de Noticias en Marcha Gobernador Alexis Ramírez junto al Ministro de la Juventud y Deporte iniciaron plan 100 días de siembra urbana en la entidad Gobierno regional acelera trabajos del enlace Pedro Mesa del municipio Libertador A pesar de la no asistencia de médicos residentes del IAH ULA, directivos realizaron asamblea Gobierno regional extinguió incendio en el vertedero del municipio Sucre Seguridad, vivienda, salud, plan deuda cero, infraestructura, plan de movilidad, Noticias en Marcha Bienvenidos a Noticias en Marcha, sistema informativo que resalta la gestión del gobernador Alexis Ramírez y su equipo de trabajo Comenzamos, con la siembra de 12 rubros en los terrenos de la base agroproductiva socialista de la Universidad Politécnica Territorial de Mérida, Cleber Ramírez, se impulsa a la agricultura urbana Las comunidades que hacen vida en esta institución educativa y el gobierno regional iniciaron el plan de 100 días de agricultura urbana y periurbana Uno de los grandes avances del pueblo es que nosotros mismos le enseñamos al pueblo y tenemos todos los insumos biológicos, todos los repelentes insecticidas biológicos todo lo que la planta necesita desde el momento que las semillas se siembra hasta recoger nuestra cosecha nos sentimos orgullosos de ser venezolanos y de seguir labrando nuestra tierra Nosotros estamos decididos a superar el modelo rentista, superar esta emergencia económica y por eso es que en la construcción de ese modelo económicamente productivo con los 14 motores, con cada uno de los 36 sectores y ahora desde la agricultura urbana acompañamos desde aquí, desde Mérida al presidente Nicolás Maduro para seguir nosotros construyendo la patria potencia En esta región se prevé el cultivo de hortalizas y frutas que permitan abastecer a unas 2.000 personas en la entidad En Mérida nosotros tenemos experiencia sobre lo que es la agricultura urbana y hoy nosotros estamos acá plantando diferentes rubros como es el caso de cebollín, calabacín, tenemos también, hemos plantado lechuga estamos plantando también repollo morado y bueno, también plantas medicinales de manera pues de que nosotros aquí también tenemos el conocimiento técnico-científico porque estamos en la Universidad Experimental Cleber Ramírez todo el mundo está abocado para estas acciones que nos permitan nosotros avanzar en estos cultivos que van a ser también encadenados en un nuevo sistema de distribución Los merideños destacaron que seguirán incentivando la siembra artesanal en los diferentes espacios para así aportar al mercado los alimentos Para Noticias en Marcha, Daniel Molina En el marco del plan de movilidad y mejorando la calidad de vida de los merideños el gobernador Alexis Ramírez anunció la culminación del enlace Don Pedro Mesa El primer mandatario regional determinó que la obra de infraestructura vial tendrá un laxo para su culminación de 60 días Esta aspiramos que en dos meses debemos concluirla el distribuidor Pedro Mesa que consta de un túnel de alto impacto desde el punto de vista de la ingeniería y también desde el punto de vista de la calidad de vida de los ciudadanos porque esto va a resolver todo lo que es el tema todo lo que es la zona sur de la ciudad A futuro, este año tenemos previsto culminar la perimetral de Tabay la perimetral de Timote también tenemos previsto concluir el enlace del Vigía Ramírez expresó que los trabajos de vialidad estarán acompañados con el embellecimiento y el arte con la finalidad de impulsar el turismo en la región Tiene una inversión aprobada por el gobernador del estado de 40 millones de bolídeos para ya su conclusión definitiva en un laxo no mayor a dos meses, lo cual estamos hoy ya dándole continuidad estamos haciendo ya la compactación del terreno vamos a trabajar con las torrenteras a empezar a colocar el premezclado aquí en el túnel que vamos a colocar 49 metros de premezclado y aproximadamente 800 metros de capa asfáltica más los sistemas de drenaje para ya darle conclusión a esta obra El Ejecutivo Regional señaló que los próximos meses estarán culminando las perimetrales de Tabay y Timote y la conclusión del enlace vial en el aeropuerto del Vigía Para Noticias en Marcha, Nicolás Gutiérrez Gobierno Regional cumple con los trabajadores al cancelar más de 13 millones de bolívares en prestaciones sociales a ex trabajadores El Ejecutivo Regional manifestó que es el sexto acto de entrega de recursos a través del Plan Deuda Cero cumpliendo así el compromiso y beneficio que tiene con los trabajadores Nosotros llevamos más de 3.600 prestaciones sociales hemos cancelado al día de hoy y vamos a seguir cancelando en los próximos meses Todos los meses habrá un evento como este para hacer la entrega del fruto del trabajo de ellos el reconocimiento y sus respectivas prestaciones Así que yo quiero darle un agradecimiento a todo el equipo de recursos humanos pero en especial quiero darle las gracias a estos trabajadores que durante muchos años estuvieron aquí en la Gobernación del Estado brindándole ese servicio a los ciudadanos y al Estado por eso nosotros les decimos que desde aquí, desde la Gobernación mi agradecimiento afectuoso, mi respeto para ellos siempre Beneficiarios agradecieron al primer mandatario regional manifestando su compromiso y respaldo hacia el gobierno bolivariano Trabajé, le di mucho servicio a la Gobernación o sea, en recursos humanos y estoy muy contenta porque el Gobernador y el Licenciado Miguel me entregaron mi cheque Gracias a la buena gestión de Alexis Ramírez quien lo ha hecho en forma eficiente y logrando maximizar los recursos para cumplir con, honrarnos con estos compromisos Hasta la fecha, el gobierno regional cumple con los derechos laborales honrando a más de 3.600 personas Para Noticias en Marcha, Gilson Rojas Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela en el Estado Mérida defienden su derecho adquirido gracias a las políticas sociales del gobierno bolivariano Rechazaron la ley de otorgamiento de títulos de propiedad impuesta por la bancada opositora de la Asamblea Nacional ya que la misma busca mercantilizar los inmuebles No es simplemente se trata de un bien inmobiliario capitalista mercantilista como lo que quiere hacer la derecha con esta ley farsa que tienen ahorita supuestamente de propiedad y con esto el Estado nos está respaldando en cuanto a que ese patrimonio de la familia como es la vivienda no pase a ser una simple mercancía que sea presa de la usura y sea presa de los vaivenes de la mano invisible del mercado Defenderán la misión que ha dignificado a más de un millón de familias y lucharán para que no se lleven a cabo las acciones que hay en contra del pueblo Estamos aquí sentando postura en defensa del pueblo humilde que por primera vez en toda la historia gracias a la revolución bolivariana está accediendo a viviendas dignas, cómodas, bonitas para toda la familia Es muy importante para nosotros decir que hay una ley que ya nos protege que hay una ley que de alguna forma envuelve todo lo que tiene que ver con el desempeño de la gran misión viviendo en Venezuela Es una ley que básicamente logra que nosotros podamos ser propietarios multifamiliares a través de los comités de vivienda multifamiliar Lo que ustedes ven aquí, este documento, es un documento de propiedad de las viviendas de la gran misión vivienda Venezuela Nosotros no estamos aquí prestados, ni alquilados, ni arrimados No, somos propietarios de nuestras viviendas nuestras familias, todos los miembros del núcleo familiar Esta normativa responde a los intereses de los empresarios pues permitirá la privatización y fijación de costos para que las inmobiliarias obtengan mayores ganancias Para Noticias en Marcha, Daniel Molina El Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes desarrolló mesas de diálogo junto a los miembros del Consejo Directivo médicos especialistas y autoridades de la entidad andina La mesa de diálogo instalada por el director de la institución respondió para aclarar los sucesos escenificados a las puertas de la institución el pasado lunes 29 de febrero Nosotros creemos en el diálogo y bueno, en ese contexto del diálogo de la paz los hemos convocado hoy a una reunión y muy a pesar de que no asistieron a esta reunión Nosotros estamos haciendo una segunda convocatoria para seguir estableciendo estrategias desde el punto de vista de la seguridad desde el punto de vista de los insumos desde el punto de vista de lo que tiene que ser la atención a nuestros pacientes Ferrer convocó a una nueva reunión en vista de la ausencia de los médicos residentes para subsanar las diferencias y retomar un diálogo de respeto y cortesía que deben hacerse las investigaciones respectivas Calla quien calla, compañero Aquí, como lo decía Mahatma Gandhi la vivencia de la no violencia trae la paz Si aquí se le faltó el respeto al ciudadano director alguien tiene que responder por eso y será sancionado Si algún residente o algún trabajador o algún directivo cometió alguna falta debe ser sancionado La verdad lamentamos la posición de algunos residentes en el cual han venido manifestando de que este plan de alguna manera ha venido fallando y de que ha habido algunas irresponsabilidades de los actores del mismo Nosotros acá damos a conocer a toda la colectividad merideña y todos aquellos que han visitado el hospital se han dado cuenta de los diferentes dispositivos que se vienen dando en función de toda la seguridad Para garantizar la seguridad se implementó un despliegue de 16 funcionarios en los diferentes accesos patrullajes en torres de hospitalización y actividades de investigación con 6 funcionarios Para Noticias en Marcha, Heidi Marquina Ejecutivo Estadal implementa nuevo plan de atención al pueblo para garantizar soluciones oportunas y eficaces ante las solicitudes Así lo informó el director de despacho quien manifestó que por instrucciones del gobernador Alexis Ramírez aperturó el nuevo método de atención a través de los directores del tren ejecutivo En estos tres años hemos atendido a más de 6.088 personas donde se le ha dado respuesta para operaciones se le ha dado respuesta para remodelación de su vivienda para trabajos para bueno, todo lo que tiene que ver en el tema de salud y todas las solicitudes que hace el pueblo para tener mejor calidad de vida Nosotros estamos orgullosos de atenderlo con paciencia todas sus solicitudes En el día de hoy, lunes más de 500 solicitudes se están atendiendo en lo educativo en lo social en todo lo que tiene que ver con las viviendas pero lo más importante que el pueblo se ha sentido contento por esta nueva modalidad que ha tomado nuestro gobernador Alexis Ramírez Por su parte, José Peña, beneficiario agradeció al gobernador del Estado Mérida y a su gabinete por la atención prestada con esta nueva modalidad A la gente de él a la gente del despacho le doy muchas gracias porque hoy fuimos atendidos todos con la misión transporte toda la misión transporte también la atendió y a la misión vivienda todas las misiones Explicó el portavoz del Ejecutivo Regional que el despacho del gobernador atenderá todos los lunes de manera inmediata al público en el Salón del Pueblo del Palacio de Gobierno Para Noticias en Marcha Daniel Molina Vamos a una breve pausa en Noticias en Marcha y al regreso entérese dónde estará ubicada la sede del Patrimonio Cultural de los Andes Noticias en Marcha Gracias a nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías al presidente Maduro y a nuestro gobernador Alexis Ramírez ya tenemos una vivienda digna Mi familia está más cómoda y segura trabajo por mi comunidad Soy productiva Prisas del Alba es un sueño de muchos hechos realidad Y una copoeta mejora la calidad de vida de los venezolanos Soy productor de fruta y hortaliza Anteriormente tardaba mucho para llegar a Mérida Gracias a la gestión del gobernador del Estado Mérida Alexis Ramírez se construyó el distribuidor Robe Serra en la entrada del Vigía Ahora sin cola llego mucho más rápido a repartir los alimentos Ahora como esta mejora la calidad de vida de los venezolanos Soy paciente de la unidad de diálisis Cuando llegué funcionaban tres máquinas Por petición de los pacientes al gobernador del Estado Mérida Alexis Ramírez acondicionaron la unidad de diálisis e instalaron ocho máquinas de alta tecnología Ahora se cubren todos los tratamientos en forma gratuita Obras como esta mejoran la calidad de vida de los venezolanos Gracias a nuestro comandante Hugo Rafael Sáenz Frías Al presidente Maduro y a nuestro gobernador Alexis Ramírez ya tenemos una vivienda digna Mi familia está más cómoda y segura Gracias por mi comunidad Soy productiva Prisas del Alba es un sueño de muchos hechos realidad ¡Nosotras como esta mejoran la calidad de vida de los venezolanos! Noticias en Marcha Gracias por su amable atención Regresamos a Noticias en Marcha En Mérida fue inaugurada sede del Patrimonio Cultural de los Andes en el quinto piso del edificio Ediplas del municipio Libertador La actividad fue dirigida por el presidente del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural en compañía de cultores merideños y representantes del Ministerio del Poder Popular para la Cultura Esta oficina este departamento es el encargado de rescatar obras escultóricas de trascendencia histórica de artistas y cultores que han hecho historia a través del arte El vocero estatal señaló que el lanzamiento de esta oficina que atenderá el eje andino forma parte de un despliegue que se está haciendo en el país Es durante este proceso revolucionario donde realmente se ha reconocido el valor y la importancia que tienen esos patrimonios vivos ya que anteriormente eran por élite eran los que escogían los políticos o era aquel artista que lograba tener una conexión con una palanca y era tomado en cuenta Estas oficinas cuentan con un equipo técnico importante integrado por arqueólogos arquitectos un abogado y un coordinador general Para Noticias en Marcha Jefferson García El gobernador Alexis Ramírez impulsa cultura educacional con el proyecto Miradas a través del Instituto Autónomo de Bibliotecas e Información del Estado Mérida y Vime En el acto de apertura se entregó una donación de instrumentos musicales a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura que fortalecerá el proyecto A partir de esta presente fecha conjuntamente con la Misión Cultura el proyecto Miradas un proyecto sociocultural que tiene como naturaleza la promoción y animación de la lectura en todos los espacios en todos los saberes como una para todas las personas que tienen diversidad funcional visual y las personas que no padecen ningún tipo de discapacidad Miradas lo integra personal capacitado para el adiestramiento de los niños que deseen incorporarse Junto con el gobernador Alexis Ramírez estamos permitidos dentro de la cultura hacer extensión y solidificar el trato de los saberes nuestra soberanía cultural y en esta oportunidad estamos con la gente del Ibime y creemos de manera significativa que la transferencia y el acompañamiento de este proyecto de miradas junto con el Ministerio de la Cultura y la labor que hace esta biblioteca en el Estado y su red podamos tener un acercamiento bien distintivo con nuestros muchachos y nuestros cultores Los talleres están disponibles de lunes a sábado de 7 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde en la Biblioteca Pública Central para Noticias en Marcha Jefferson García Universidad Bolivariana de Venezuela y Misión Sucre graduaron a más de 700 nuevos profesionales en el Estado Mérida En las instalaciones del Centro Cultural Tulio Fuebres Cordero se realizó el acto de grado de 745 nuevos profesionales de la Universidad Bolivariana de Venezuela y la Misión Sucre Los egresados manifestaron su agradecimiento a la Casa de los Saberes impulsada por el comandante Hugo Chávez A través de esta casa de estudio se han titulado cerca de 33.000 personas en diversas áreas de importancia para el desarrollo y crecimiento del país Para Noticias en Marcha Alonso Moreno 121 funcionarios activos de los cuerpos de seguridad recibieron su título de licenciados en investigación penal y servicios policial En un acto realizado en el auditorio del colegio Nuestra Señora de Fátima la directora de esta casa universitaria detalló que es la primera vez que se realiza un acto de graduación en la entidad Los muchachos que se graduan hoy son 115 funcionarios de la policía y 6 funcionarios de investigación penal o del 6 CPC a nivel nacional hoy se están realizando los grados en todos los 23 estados de Venezuela incluyendo Distrito Capital o sea es un grado conglomerado a nivel nacional La Unes Mérida hasta el momento ha capacitado más de 2.700 nuevos funcionarios elevando sus capacidades de respuesta al servicio de la seguridad de los ciudadanos Invito a todas nuestras compañeras de otras instituciones bien sea 6 CPC bien sea PNB cualquier institución otro organismo policial que acudan a la UNE que es lo mejor que hay ahorita es una oportunidad muy grande que nos dan y actualmente pues con orgullo me estoy graduando de licenciada en servicio de policía y feliz feliz hago una invitación en verdad de que participen en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad Esta casa de estudio trabaja con los programas nacionales de formación en cinco carreras que tiene como finalidad la aplicación de nuevas estrategias antes, durante y después de cualquier eventualidad Para Noticias en Marcha Gilson Rojas Frente a la ineficiencia del alcalde Juan Peña el pueblo rescata terreno de Megamercal en el municipio Alberto Adriani Aún cuando le fueron aprobados 3 millones de bolívares en el año 2013 para su culminación el alcalde del municipio Alberto Adriani Juan Peña mantiene paralizada la obra En estos momentos va a ser la culminación de esta importante obra muy importante para el Vigía para todo el eje sur del lago pero también queremos bueno, desde aquí denunciar la ineficiencia la ineficacia la corrupción de parte de la alcaldía del municipio Alberto Adriani gobernada por un nuevo tiempo y que después de dos años y medio ha sido incapaz de ejecutar 3 millones 200 mil bolívares que le aprobó el Consejo Local de Políticas Públicas nosotros desde aquí queremos denunciar bueno, esta situación que se viene presentando destacó que el gobernador Alexis Ramírez transfirió un millón 500 mil bolívares al Consejo Comunal India Carú para terminar la obra esto es una jornada que nos libera además el trabajo voluntario es liberador el trabajo voluntario es reunificador el trabajo voluntario es revolucionario por eso estamos nosotros aquí para que sepa el pueblo de Alberto Adriani que no vamos a permitir ningún abuso que haga el ciudadano alcalde para que nos quite estos terrenos que son del pueblo que son del poder popular y que son de las comunas aquí no se va a enfrentar a Rodolfo no se va a enfrentar a María no se va a enfrentar algo que no se va a enfrentar es a un pueblo que quiere ya en esta jornada estuvieron presentes los miembros de la sala de batalla del Consejo Local de Planificación junto a los líderes comunitarios para Noticias en Marcha Alonso Moreno ante el incendio que se originó en el vertedero de basura del municipio Sucre el gobernador Alexis Ramírez ordenó la habilitación inmediata de maquinaria y personal adiestrado para atacar el fuego en el lugar se hicieron presentes comisiones del cuerpo de bomberos el Instituto Merideño de Infraestructura y Vialidad Tromerca Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor y Aguas de Mérida El Ejecutivo Regional ordenó la activación del SEBIN y el CICPC quienes se encargarán de encontrar las razones del incendio de combustión y determinar si hay responsables Durante el combate del incendio los funcionarios utilizaron más de 100 mil litros de agua para extinguirlo Para Noticias en Marcha Daniel Molina Hemos llegado al final de Noticias en Marcha Los esperamos para una próxima edición Gracias por ver el video